Hola, buenas tardes. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar al encargado de reparar la carretera. ¿Cuál es su nombre? Edwin Rafael Chatú García. ¿Cuántos años tienes, Edwin? 26 años. ¡Wow! 26 años. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo encontraste la zona? Me estabas comentando antes de iniciar la grabación que tú llegaste antes. Exactamente. De hecho, nosotros teníamos, dos meses antes de lo que pasó, le estamos trabajando en la reparación de todo el tramo. Es un tramo de 38 kilómetros, desde Crucero Portocaté hasta Crucero Chenaló, otro municipio, que implica lo que es el bosque, la raiza y son municipios intermedios. Estamos en la reparación, llegamos en el kilómetro 28 hacia adelante, cuando ya por las lluvias, intensas lluvias que se presentaron acá en el municipio, pues ya se empezaron a presentar los diferentes problemas, ¿no? Deslaves, asentamientos, incluso aquí donde estamos nosotros había una pequeña casa de dos pisos, quedó completamente sepultada. Exactamente, la familia. Sí, de hecho, por ejemplo, este es uno de los delabes más grandes, que casi se viene de todo el cerro. Sí, no se preocupe. De hecho, más adelante tenemos pedazos de carretera que fueron completamente, ya se dio paso, ya nada más estamos trabajando en el tramo que estamos hoy, ya se terminó. Vamos a entrar en una comunidad que se llama Pontewitz. Ahí es el siguiente tramo que se tiene que reparar, dar paso para que los habitantes de todo este municipio puedan transitar desde la raiza hasta lo que es Bochil, que es el otro municipio que colinda toda esta zona. O sea que también la que mencionas Pontewitz y el otro, la otra comunidad que vas a ir también. Sería San Cayetano la que sigue. Pontewitz, San Cayetano y... Y luego seguimos a Tres Puentes, que es la comunidad que tenemos allá abajo. La de allá. Sí, exacto. Eso también quedó obstaculizado el camino. Exacto, no hay... Por deslave. Por deslave, exactamente, no hay paso a la comunidad, entonces tienen que dar una vuelta como de dos horas a pura terracería. Ajá. Y llegan a salir adelante en lo que es el municipio de La Raiza. Ah, o sea, estas comunidades, estas tres comunidades que nos acabas de mencionar pertenecen al municipio La Raiza. La Raiza, exactamente, La Raiza, Chepas. Ah, ok. Me estabas comentando, o sea, tú le trabajas a una empresa privada. Exactamente. No le estás trabajando a... O sea, que el gobierno estatal te haya mandado, o nos haya mandado a abrir... Sí, nosotros... ¿Cómo funciona? Funciona, sí. Ajá. Nosotros trabajamos para la dependencia Comisión de Caminos, que es de gobierno estatal. Ajá. La empresa con la que nosotros trabajamos se llama Arrendador y Constructor ALAE. Es una empresa de San Cristóbal. Ahorita suspendimos todos los trabajos que teníamos en reparación y el gobierno estatal, en este caso, por la dependencia Comisión de Caminos, nos ordena a suspender todos los trabajos y apoyar a las comunidades, a dar paso. De hecho, como le había comentado, nosotros, como somos varias empresas que andamos todo por esta zona, yo ahorita estoy apoyando al municipio de Aldama, es otro municipio afectado. Ah, sí. Tengo maquinaria allá, la maquinaria que tenía acá la distribuí, mandé maquinaria para Aldama, mandé maquinaria para Santiago Alpinar, que es un municipio que está después de ese cerro. Igual no había acceso. Ya ahorita al municipio ya hay acceso. Nada más que algunas comunidades todavía no tienen comunicación directamente con la cabecera. Nosotros estamos apoyando al gobierno a través de la Comisión de Caminos, que es la que nos contrató en su momento para la reparación de este tramo. Ya ahorita se suspendió todo lo que era la reparación y apoyar a las comunidades, a dar paso, a que tengan acceso a salir de las comunidades, porque algunos lugares todavía no hay. Están incomunicados. Exactamente. Todavía no pueden salir ni a la cabecera municipal, que es, digamos, el centro de cada municipio. Ajá. Aquí me salta una pregunta. ¿Esto es una labor social por parte de la empresa que tú le trabajas o es parte del contrato? No. Sería una labor social que estamos haciendo nosotros como empresa. Ah, mira, qué interesante. Ya de nuestro contrato, este... Ahorita se quedó pausado. Pausado, exactamente. O sea, ya que acaban su labor social, entonces ya otra vez retoman el contrato. Retomamos el contrato, pero ya con un acuerdo con la comisión, porque, por ejemplo, ustedes pueden notar que para dar paso, aquí llevamos, tuvimos 15 días la maquinaria, excavadora, retros, volteos. Para desalojar, posteriormente se le tuvo que meter un poco de piedra y se le metió revestimiento para que puedan accesarlo en carro. Claro. Entonces estamos generando un gasto que está absorbiendo en este momento la empresa. Pero ya sobre nuestro contrato tendremos que llegar a un acuerdo con la comisión de caminos para ver cómo vamos a quedar, porque todavía estamos ejecutando la obra cuando sucedió esto. O sea, ¿qué se podría decir que ustedes ponen la mano de obra y el gobierno estatal pondría el material gastado? No, ahorita nosotros estamos absorbiendo completamente todo, incluso con ayuda del municipio. Ajá. El municipio está haciendo también labor social, por así, apoyando a todas sus comunidades. Pero posteriormente ya se va a llegar un acuerdo con el gobierno estatal para ver cómo, o sea, cómo nos van a apoyar ellos en todo eso que nosotros les estamos respaldando ahorita en estos momentos. Ajá. ¿Sería como llegar a un acuerdo monetario? Pues sí, exactamente. Sería ver de mi contrato, ver qué tanto me faltaba ejecutar y qué tanto los apoyé. Y en dado caso, si rebasaran, digamos, lo que yo estoy generando ahorita en gasto, pues ya tendría que llegar a un acuerdo con ellos, ver cómo me van a recompensar o cómo me van a pagar. Ahorita como nosotros estamos aquí, les decían, en este tramo, pues ahorita el gobierno viene y nos pide el apoyo directamente con la Comisión de Caminos y nosotros tenemos que entrar a la labor, pues somos de este lugar igual, no tenemos por qué negarnos, pues independientemente que nos contrataron para otra cosa. Realmente era la reparación, no ahorita todo lo que se presentó. ¿Cuál es el nombre de la empresa para el que trabajas? Se llama Arrendadora y Constructora LAE. ¿Cállica? De San Cristóbal. Entonces, tu empresa gana la licitación, ¿no? Exactamente. Para reparar los caminos. Exactamente. Pasa el desastre natural del huracán, se deslaban varios cerros, lo que tengo entendido, dejan las obras y le dan prioridad a los deslaves para empezar a abrir los caminos y todavía hay zonas que están incomunicadas. Exactamente. Ya tenemos casi un mes en esta labor, les decía, en este tramo que estamos ahorita aquí, llevo 15 días, pero ya tiene más de un mes que iniciamos con las labores, no solo acá, ya venimos dando paso desde La Raiza. Ajá. La Raiza está en el kilómetro 30, nosotros aquí nos encontramos en el kilómetro 15, ya tengo 15 kilómetros recorriendo para dar paso hasta acá. Ajá. Posteriormente, en el transcurso de este tramo hay más comunidades. Posteriormente, ya nos iríamos a cada localidad a apoyar, porque nos faltan las comunidades en sí. Ahorita estamos apoyando directamente municipio con municipio y ya nos vamos a apoyar las comunidades del municipio. Ah, ok, ok, ok. Ahorita lo que urgía era conectar las carreteras. Conectar las carreteras. Y después, terminando de conectar las carreteras, ya se van a conectar los municipios. Exactamente. Los que están incomunicados. Las comunidades. ¿Cuántos municipios son los que están incomunicados? En esta zona que nosotros nos encontramos, tenemos a Simojovel, El Bosque, tenemos Jitotol, Bochil, La Raisa, Aldama, Chenaló, Panteló, que lo que están aquí cerca de mi zona. Posteriormente, el desastre me afectó realmente varios municipios de acá, de Chiapas, no solo acá en esta zona, que es la zona de Los Altos. O sea que tú, hasta ahorita son ocho municipios los que tú vas a atender. No, estoy apoyando solo tres. De los ocho que están aquí, yo estoy apoyando solo tres. Sí, y tenemos otras empresas que están apoyando en los otros municipios. Pero si hay apoyo a los municipios para volverlos a conectar de otras empresas. Exactamente. ¿Tú sabes cuáles son las empresas? La que tengo entendido que está en el tramo de Simojovel, El Bosque, es Aníbal Villatoro. Esa es una empresa particular, igual estaba trabajando en ese tramo, igual que nosotros. Y pues ellos se están apoyando ahorita ahí. En lo que es Rumbo a Jitotol, es la SCT, no sé si por medio igual de empresas o directamente la SCT es la que está apoyando allá. Y acá, de este otro lado, pues igual le están apoyando las empresas. Desconozco el nombre de las empresas, pero sabía que había una empresa por Chenaló. Es la que está apoyando allá en Chenaló. Y municipio, directamente municipio ahorita está haciendo la labor social. Ellos están apoyando a sus comunidades. Entonces, todas estas empresas son de Chiapas. Son de Chiapas, exactamente. Son empresas que estamos trabajando. No hay ninguna empresa extranjera. Todas son mexicanas y de Chiapas. Hasta el momento, que yo no conozco ahorita que hay otra empresa de fuera, de acá de Chiapas. Ok, ¿nos repites tu nombre, por favor? Yo tuve un Rafael Chatú García. ¿Tú eres contratista, eres el encargado? Soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero civil. ¿Quién eres? Ingeniero civil, residente de la Constructural A. Yo estuve trabajando, le decía anteriormente, estamos en la reparación. Yo estaba encargado de la reparación. Ya posteriormente, ahorita, como se presentaron todos estos desastres, pues ya nos enfocamos en apoyar. Excelente. Felicidades. Estás bien chamanquito todavía. Sí, 26 años. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas accedido a esta entrevista para que más gente esté informada. Y sobre todo, para que estemos enterados de que se están atendiendo. Es interesante el punto que está tocando sobre la labor social. También es interesante que la mayor parte de las constructoras son de Chiapas, o si no es que todas. Y pues cada quien está trabajando en las comunidades donde estaban realizando la reparación de las mismas. Y pues bueno, les agradezco que hayan llegado hasta este punto de la transmisión. Recordando para ustedes, María Luisa Estrada del canal, la grillotina política y corresponsal de Inti News. Estamos con Wilmer Domínguez en España. Tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Gracias, María Luisa Estrada del canal.